Las operaciones del ferry de Costa Rica hacia El Salvador para el presidente de la Federación de Transporte de Carga de Nicaragua Marvin Altamirano indicó que ha sido un fracaso ya que estos no pueden reunir la carga que tenían estipulado transportar por esta vía. Y los únicos que están transportando carga a través del ferry son las líneas navieras. Las líneas navieras no están autorizadas incluso en Centroamérica para realizar servicios de transporte terrestre. Ellos están autorizados para hacer servicios de transportes marítimos. Más bien yo haría un llamado a todos los gobiernos de Centroamérica a que tengan cuidado con este tipo de empresas porque podría ser un proyecto que están manejando las empresas navieras para instalar un transporte marítimo a corta distancia y que incluso ya tiene el visto bueno de todos los gobiernos. Pero en eso se están jugando las situaciones que pueden enfrentar con todos los transportistas de la región. Y si hay algo por lo que el pueblo o los trabajadores hacemos algo es cuando ya nos tocan nuestras fuentes de trabajo, nuestras fuentes de ingresos, porque eso afecta a nuestra familia. Definitivamente el ferry continúa siendo un fracaso. No han podido cargar ni 20 unidades en los viajes que han tenido. Y lo que sabemos es que más bien en vez de aumentar van disminuyendo. Entonces se van a realizar algunas pruebas entre cuánto dilata un vehículo vía terrestre para llegar de El Salvador a Costa Rica o viceversa y cuánto se dilata en el ferry. Agregó que se están creando obstáculos en las carreteras y fronteras de esos países para justificar que el ferry es una opción. Pero también hemos conocido que los mismos gobiernos están creando obstáculos en las carreteras y en las fronteras para querer justificar que el ferry es la opción. O sea que es como un proyecto político de que se debe usar el ferry cueste lo que cueste aunque se esté afectando a las familias de El Salvador y a las familias de Costa Rica. Creo que deben de tener cuidado en eso y le hacemos un llamado a las autoridades de ambos países porque los transportistas dijeron no, rechazaron y el resultado que tienen es negativo. Noticias 12, Darlen Tellez